Hola, ¿cómo están? Soy el productor de Chechnology y en esta ocasión les vengo a mostrar un tutorial de cómo hacer las famosas vocal chops al estilo Chechnology hay muchas formas de hacer estas vocal chops pero yo me acomodo de una manera que se me hace muy fácil entonces el primer paso que deben de hacer es ir a YouTube y buscar el nombre de la capela que quieren hacer entonces por ejemplo yo usé esta de Kigo y Selena Gomez solamente ponen en YouTube Kigo y Selena Gomez it and me a capela y ya les va a aparecer muchas opciones hay a veces que no les sale la capela que ustedes quieren entonces hay otro tip en Soundcloud igual puedes buscar lo que son las acapelas no sé, pones el nombre igual de la artista y hay otra pequeña posibilidad si no la encontraste en YouTube la puedes encontrar en Soundcloud y pues ya, ahí te aparecen igual varias opciones o si no te aparece tampoco en Soundcloud te pueden aparecer en, te metes a Google normal y pones Kigo y Selena Gomez en mi a capela o Justin Bieber o del artista que ustedes quieran hacer y ya les aparecen muchas páginas que ahí posiblemente la suben por cuestiones de copyright que no pueden subirlas en Soundcloud o en YouTube entonces ya una vez que tengan la capela nos vamos, pues buscan lo que es la capela en sus descargas o donde la hayan guardado abrimos FL Studio y la pegamos aquí una vez que hayan hecho esto buscan lo que es una parte donde digan a esta vocal me gusta por ejemplo, aquí hay una partecilla donde yo utilicé eso voy a hacer un remix de este drag de hecho ya lo tengo hecho y buscamos lo que es una pequeña parte entonces esto es como que la capela puede estar por aquí lo que es la voz y todo eso pero en este tutorial pues yo ya la encontré entonces esta aquí es creo aquí voy a quitar esto esta es la vocal la que voy a utilizar para hacer los vocal chops igual pueden utilizar, no sé, más para acá, otra por ejemplo, te les voy a mostrar otra manera ya encontré una, ¿no? entonces es esta entonces la seleccionamos así como está le damos en... creo que esto se puede mover para arriba ahí está le damos aquí en guardar buscamos, por ejemplo, aquí en música le ponen, no sé, Selena Drop, ¿no? le dan, vamos a ponerle, no la voy a arreglar y lo guardan en WAP en WAP para que esté en una mayor calidad ya le dan Start y ya se exporta entonces siguen buscando otras, otras cosillas por ejemplo, otros que ustedes quieran hacer por ejemplo, acá ay, ¿dónde era? ah, sí, ya, ya me acordé por ejemplo aquí esta, esta partecilla que está aquí Entonces, esta partecilla pues solamente la guardan lo mismo ponen nombre la buscan aquí donde quieren que se guarde y ya le dan OK, ¿no? la exportan en WAP también entonces una vez que ya hayan hecho eso vamos aquí aquí, vamos a buscar ¿dónde está? ¿dónde está? ah, había ¿dónde está? ¿dónde está? ah, Selena Vocal Drop aquí, esta es la que yo utilicé la segunda entonces una vez que hayan hecho ya esto como ya tengo el pues juegan ahí con lo que es lo que es para hacer un drop ya le ponen un canal, ¿no? le ponen lo que es un kickstar le ponen un ecualizador le quitan las frecuencias del bajo la ecualizan como pues así, ¿no? algo así rápido y le ponen un un rubber y... ah, deja quitar aquí esto y sonaría algo así entonces hay algunas partes que no quedan entonces lo que yo siempre hago es esta perilla la jalo para acá y aquí eh, aquí recuerdo que esta nota como está está en MIDI pues iba así como para darle un silent chin silent chin y sonaría ahora ya mejor entonces ya está, ¿no? ya está lo que es un... el drop de una vocal así tipo de snake entonces por ejemplo aquí pues pueden jugar, ¿no? entonces está en alto después la pueden bajar aquí a G4 algo tipo de snake, ¿no? entonces y el otro drop ¿por qué lo utilicé? entonces en el segundo drop les voy a mostrar la canción hice esto y ya, ¿no? entonces ya crean los vocal chops este remix está en 100 100 bpm y pues ya, ¿no? le dan el brillo lo que pues para hacer su remix como por ejemplo este que yo hice no, no ese no es ¿dónde está? es este si ven algunas cosas raras es porque una vez subí este este remix a SoundCloud me lo me lo me lo me lo borro y estoy viendo otras formas para ver si no me lo pueden borrar entonces para que igual no me hagan como que copyright aquí en 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 YouTube les voy a mostrar los drops y no me hagan copyright y el segundo drop como les decía y así es una forma muy fácil de hacer los vocal chops algo que es a mi estilo hay otras formas de hacerlo que igual he visto pero a mi se me hace más fácil hacer así los vocal chops entonces si te gustó el video tutorial voy a empezar a hacer más videos tutoriales para tal vez ayudarlos un poco más de lo que yo yo he yo he aprendido y pues solamente queda decirles que si les gustó se pueden suscribir le pueden dar manita arriba y pues no sé si quieren otro tutorial díganme en los comentarios de que es lo que quieren que haga pronto me están diciendo de como unos tips de como sobresalir en lo que es la música electrónica de como yo hice y pues pronto va a salir ese video tutorial entonces muchas gracias y nos vemos en el próximo próximo tutorial tutorial